Debido a los bajos avances en la construcción de cuatro sedes de cuerpos de bombero y el mejoramiento de la vía Mate-Guadua-El-Ariete, en el Consejo de Pereira se llevó a cabo la Estrategia de Control Fiscal Participativo Compromiso Colombia, con miras a obtener acuerdos que faciliten la ejecución de estos cinco proyectos. Contraloría General de la República está adelantando la Estrategia de Control Fiscal Participativo denominado Compromiso Colombia. Esta estrategia quiere realizar un acompañamiento, servir de mediador en esas obras de vital importancia, donde su nivel de ejecución es muy bajo. Según el Secretario de Infraestructura del Departamento de Risaralda, la intervención que se adelanta por parte de la Contraloría es importante en este proceso. Lo que recibimos para nosotros es de buen recibo que la Contraloría, dentro de sus auditorías visibles y en este plan que estamos desarrollando estos proyectos, pues se hace visible cuál es la problemática que se puede estar presentando. Cuando nosotros acudimos ya prácticamente a las situaciones que se habían presentado, que había evidenciado la Contraloría, ya en ese momento nosotros teníamos todo solucionado. O sea, prácticamente lo que fuimos fue a presentar los avances que se tenían, las actuaciones que había desplegado la Administración Departamental para dar la tranquilidad de que los proyectos van a terminarse este año y precisamente para que cumpla con ese objetivo. Luego del encuentro que se llevó a cabo, las entidades firmaron un compromiso. El compromiso que se firmó hoy es de las cuatro sedes de estos municipios van a ser entregadas en el primer trimestre del año 2020 y la vía de pavimentación y mantenimiento vía Mateguadua va a ser entregada en la última semana del mes de noviembre. A través de este programa, la Contraloría busca hacerle seguimiento a los proyectos de inversión financiados con los recursos del Sistema General de Regalías, que presentan atraso en su ejecución por motivos jurídicos, técnicos o financieros. Gracias por ver el video.